Ya Este cuerpo espino es un cuerpo espino y la tienen que tomar de abajo ¿Cómo se llama? Se llama Amy Amy, alias Sonica ¿Qué más? Este cuerpo espino en su comida tiene como lechuga, le encanta la lechuga y el repollo Pero no le gustan el labio y entonces le tienen que dar la lechuga Pero bueno, esto los cuerpos espinos no saben a dónde están Porque son muy pequeñas Oye, y ella tiene su casa Y todos los cuerpos espinos tienen casas ¿Y siempre está en su casa o se escapa de repente? Se escapa de repente Ya ¿Y dónde se mete? En la estufa leña En la estufa leña Esta es la Sonica, vino a saludar aquí, ¿cierto? Y es muy mañosa, no le gusta que la agarren Sí, pero conmigo, es mi amiga Es su amiga, pero me busca a mí, ¿viste? Quiere todo el rato con el papi Quiere estar todo el rato con el papi Y conmigo Y con la aurora ¡Sí! Y los cuerpos espinos igual se escapan de repente Pero a veces le tienen que... En el lunes le tienen... En verano le tienen que bañar Y en el día le tienen que dar de comer Y en la noche igual Pero luego Si se escapa Le tienen que buscar otro día Ya Y si... Y si se pierde La buscan Hoy día ¿Cuántos días ha estado perdida? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Tantos días? ¿Y dónde la encontraste, sabes? En la estufa leña En la del... ¿Ahí se está escapando de nuevo, no? No ¿No? Y de repente se esconde en otras partes Y luego se esconde En... En... En unas partes muy chiquititas Y luego en unas partes grandes Unas partes pequeñas Y en la estufa Que tiene control Cuéntame, ¿cómo... ¿Cómo nos fue cuando le pusimos esa casita Que le hicimos de cartón? ¿Funcionaba o no? ¿Sí? No No mucho No mucho ¿Por qué? Porque necesitaba pintura Estaba sin pintura la casa Sin pintura Y se escapaba por ahí Siempre Se fugaba muy fácil, ¿cierto? Se subía arriba Y luego pasaba que... Que todos... Que la polipostina Es un animal tímido ¿Es tímida? Sí, es tímida ¿Como tu prima? Martina ¿Como tu prima Martina? ¿Es tímida? Sí, es tímida Todos los cuerpos finos Tienen bebés Pero lo son... Las hembras Las hembras Tienen que usar Todos los días Con un... Con solo un bebé Pero todas las hembras Tienen que esperar A tener a sus bebés Porque... Porque de hace mucho tiempo Tienen que esperar Interesante Bueno, y esa fue la presentación De los porcospines Por Aurora Victoria ¿Cierto? ¿Qué edad tienes tú? Cuatro años ¿Y dónde vives? En el campo Ya ¿En qué país? En Chile Muy bien Ya, saludos Saludos Bye, bye Bye, bye Ok, bye Ok, bye Tink, tau, té Tink, tau, té